Pensamos que si usted vive o se va a trasladar a la zona de oriente de nuestro país, preste atención a los siguientes detalles. Estudiantes y padres de familia de las escuelas normales anunciaron que mañana estarán bloqueando la ruta a Chiquimula por no encontrar una solución a la modificación de la carrera de magisterio. Debido a que denunciaron que no hay diálogo productivo con las autoridades de educación, este día se anunció que para mañana se tomará la ruta que de Chiquimula conduce a Esquipulas como medida de presión al gobierno de la república. Empezamos a bloquear caja de perras desde mañana. Si ellos realmente no son conscientes de nuestra situación, de la situación de los pobres, entonces nosotros tampoco vamos a ser conscientes y les vamos a ir a herir a ellos donde más les duele, que es su bolsillo, porque corazón no tiene inconsciencia, mucho menos. No, no hay diálogo. La verdad, nosotros comentaba yo que nosotros tenemos que pagar nuestros viáticos y todavía el día de ayer se nos da el lujo de decir, no, verdad, simplemente la ministra aguarda todo y se levanta y se va. Nos piden papel, llevamos. Si nos han pedido nuestra presencia en la ciudad capital, hemos ido. A duras penas, viendo a ver cómo le hacemos, hemos ido. ¿Qué pasa? Que no quieren hablar, ellos no quieren el diálogo. Hablar no quiere decir, lo voy a escribir en un papelito y después lo pasamos en una computadora a ver qué dice la mayoría. Eso es manipulación de información. No se da lo que realmente es. Entonces, hemos cumplido con todo. Con el diálogo. Desde el departamento de Chiquimula, con imágenes de Alba Luz Ventura de Pastor, reporta Edwin Pastor por una Guatemala en Paz, Noticiero, Guatevisión.